Cuando empecé hacer mi investigación, hace muchos años, empecé trabajando la inmigración italiana en Mar del Plata. Y uno de los lugares que más me llamó la atención cuando observaba los inmigrantes italianos que habían llegado a la ciudad era el puerto. Entonces desde ese momento dije, bueno, me parece que acá hay que profundizar un poco más, trabajar un poco más sobre el tema y empezar a conocer y a descubrir cómo fue esta inmigración italiana en la ciudad y específicamente en el barrio del puerto. Gracias por ver el video. Hola, hola. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de los otros libros en su cuarta temporada. Desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Bettina Favero, la autora del libro La Pequeña Italia. Hola, Bettina. Bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias. Bienvenida. Bettina, ¿por qué decidiste estudiar este tema? ¿Te dedicás a la inmigración italiana? Ahora específicamente el puerto de Mar del Plata. Bueno, al principio empecé a estudiar la inmigración en general a Mar del Plata, la inmigración italiana. Me dediqué específicamente a la inmigración de posguerra, o sea, aquellos inmigrantes que llegaron a la ciudad después de 1945, más o menos hasta 1960, que fue el momento de máxima llegada. Y nada, cuando estudiaba esa inmigración, una de las zonas que estudié, y específicamente un grupo de inmigrantes que eran los sicilianos, trabajé sobre dónde se habían asentado estos inmigrantes y en su mayoría se habían asentado en el puerto. Entonces allí empecé a descubrir una gran cantidad de elementos interesantes para comprender este proceso inmigratorio y de características que lo hacía distinto, quizás, a otros grupos migratorios y a otros grupos migratorios propios de Italia también, que tenían particularidades que los hacía distintos del resto de esta corriente migratoria más general, y por eso me detuve en el puerto. Y estos italianos que llegan después de la Segunda Guerra Mundial se encuentran con una comunidad que ya estaba asentada en el puerto. Exactamente. El puerto, bueno, se construye en el año 1921, la dársena, todo lo que es la parte más visible del puerto en sí, y el barrio a partir de ese momento empieza a crecer, a recibir, más allá de quienes trabajaban en la construcción del puerto, que eran los obreros de esta empresa francesa constructora, empiezan a sumarse pescadores, que, bueno, obviamente habían sido, Mar del Plata ya había tenido pescadores, quizás algunos hayan visto esas fotos muy antiguas de esas lanchas a vela que se metían por la brístola a pescar, bueno, esos pescadores también eran italianos. Pero, bueno, fueron corriéndolos con el paso del tiempo porque, nada, era una cuestión visual que no gustaba mucho a quienes estaban veraneando en la ciudad, y poco a poco lo fueron corriendo cada vez más hacia el sur, y bueno, cuando se construye el puerto es el lugar ideal para poder trabajar y vivir. Así que ellos fueron los que primero se asentan en el puerto y después, con el paso del tiempo, esa comunidad empieza a crecer cada día más. Cuando llegan los inmigrantes de Poca de Raya, claramente había personas asentadas allí, y ya era un barrio importante de la ciudad. La Villa Balnearia va corriendo lo que era la actividad pesquera, que comienza en Punta Iglesia, en la zona de Labristol. Hubo, inclusive, un barrio en lo que hoy es la zona de Güemes, un barrio de pescadores. La pescadilla se llamaba, otro se llamaba Tierra del Fuego, o sea, fíjate que son todos términos, ¿no?, de lugares muy lejanos, y que eran los que fueron empezando a recibir a estos pescadores que se los iban, iban sufriendo estos corrimientos. De todas formas, estos pescadores que yo te decía que estaban desde el principio de la fundación de la ciudad, muchos no vivían acá, venían en la temporada de Buenos Aires, de La Boca muchos, y venían a trabajar acá en temporada y después se volvían. Pero después, con el paso del tiempo, empezaron a asentarse en la zona y, bueno, por supuesto que con la construcción del puerto ya fue la zona de erradicación definitiva de estos pescadores. ¿Y eran italianos que llegaban a Mar del Plata ya conociendo el arte de la pesca? ¿Eran pescadores en Italia? Algunos sí y otros no. Tenemos algunos casos, bueno, sobre todo los que yo te puedo hablar más, con mayor conocimiento, de los de la posguerra, y siempre hubo una cierta litigia entre estos italianos del puerto porque algunos sí venían con la profesión de pescador y otros no. Y sobre todo esa diferenciación se da entre los que son de Sicilia, que sí eran pescadores, y los que son de una isla en frente a Nápoles que se llama Isquia, y Capri también, pero muchos de Isquia aquí, que ellos no eran pescadores. Entonces hay cierta pugna, no, a ver, vos viniste pero después acá terminaste siendo pescador, pero por supuesto aprendieron el arte de la pesca rápidamente. Pero sí los de Sicilia eran pescadores allá y pudieron seguir con la profesión. Igual la actividad pesquera varía, ¿no?, entre un mar y el otro. Se encontraron con un mar mucho más tormentoso y además peligroso para ellos, ¿no? Claro, sí. Pensá que Sicilia, uno ve esas imágenes de ese mar súper planchado y acá el mar, bueno, muy fuerte, ¿no?, tuvieron que de alguna forma readaptar sus técnicas de pesca al mar argentino, ¿no?, a lo que era este océano atlántico que los recibía y que de alguna forma no hubo tanto problema, pero las tuvieron que readaptar en algunos casos, ¿no? ¿Y en algún momento el puerto de Mar del Plata se pareció a La Boca? Sí, puede ser, no sé, a ver, si uno piensa en La Boca como lugar italiano, ¿no?, creo que te referís a eso, yo creo que sí. A cualquier persona que vos le preguntás, ¿cuál es el lugar más italiano de Mar del Plata? Sin saber, te dicen el puerto. Digamos, quizás ahora ya no tanto, pero cuando uno puede estudiar el origen y la evolución y el desarrollo de esa zona, observás que una gran cantidad de cuestiones, de características que te indican que es el lugar quizás más italiano de la ciudad, no porque haya recibido a la mayor cantidad de italianos, porque hay otras zonas de la ciudad donde también vivieron muchos italianos e italianas. Pero en este caso ahí se ha concentrado, ¿no?, en esa zona cuestiones económicas, culturales, sociales, ¿no?, que hicieron que podamos decir que es la zona más italiana de la ciudad y que quizás podemos comparar con La Boca, no La Boca actual, sino también, ¿no?, la Boca de hace 150 años. Y llegaron con sus costumbres, con su cultura, con sus creencias también. Exacto, sí, sí, sí. Muchos de estos italianos cuando llegan al puerto, bueno, todos conocen la Sagrada Familia, que es la parroquia que se ve de todos lados también, eso es interesante pensar en la construcción de la parroquia, en el lugar en que se ubica, ¿no?, un lugar clave, estratégico del barrio, no está cerca del mar, pero tampoco está lejos. Hoy, por supuesto, el puerto de hoy no es lo mismo de lo que era el de ayer. Pensemos que estaba el arroyo del barco, por ejemplo, que ahora está entubado. Hay fotos que se ve el arroyo, ¿no?, serpentear por el barrio, todo por hacer estaba. Y los curas de Don Orione, que son los que primero se asientan allí, son los que pueden empezar a pensar en esa zona como un lugar de evangelización. ¿Por qué digo esto? Porque se tenía la idea, bueno, se tenía la idea, no, los inmigrantes, sobre todo estos que habían llegado en los años 20, 20, básicamente, que se habían asentado allí, muchas veces se les decía que eran anarquistas, socialistas, comunistas, los rojos, ¿no? Entonces, la misión un poco de los curas era evangelizar. ¿Por dónde empezaron? Por construir, más allá de la iglesia, ¿por dónde enganchamos? Por el colegio. O sea, que lo primero que fue, fue que sus hijos fueran al colegio. Si bien había algún colegio público, todavía está en el puerto también, ellos apuntaron a cooptar a los niños y a las niñas, después a sus madres y finalmente a sus padres. ¿Cómo captan a los pescadores? Básicamente teniendo un cura que era italiano. Y eso también les va a permitir poder decir, bueno, tenemos a alguien con el que podemos hablar en el mismo idioma, hasta en dialectos inclusive, si bien el padre Duto no era del sur de Italia, era del norte, pero eso no implicaba barrera alguna y podían hablar perfectamente y nada, y tener esa idea también de que cuando llegaban no era que hablan todos en español, claramente hablaban en italiano y ni siquiera en italiano, en dialecto. Claro, en dialecto. En dialecto porque estamos pensando en una inmigración previa al fascismo. O sea, estamos en un momento donde el dialecto era muy fuerte. Este sacerdote, conocido como padre Duto, es quien lleva adelante la orden de Sagrada Familia, la iglesia y el colegio. La iglesia y el colegio con, más allá de la bendición de Don Orione, la ayuda económica del grupo de damas vicentinas. Estas damas vicentinas que estaban en todo el país, que tenían, eran las damas más ligadas al poder, la mayoría de ellas eran esposas de grandes personajes de la política y de la economía de nuestro país. Si yo te empiezo a decir apellidos, alza un sueño, eran todas de esa elite, de esa aristocracia argentina y ellas fueron un poco las que colaboraron económicamente para la construcción de la iglesia, del colegio. O sea, fueron las que dieron su apoyo económico a todo esto y que si uno va por ahí vas a ver las placas donde están los nombres de ellas, por allí dando vuelta. Me ha tocado cubrir en distintas oportunidades una procesión que hay. ¿Esa procesión data de aquella época? ¿Surge en aquella época? Hay muchas procesiones en el puerto, no sé a cuál fuiste, pero... De los pescadores. A la fiesta de los pescadores. Claro, que tiene que ver con la fiesta de los pescadores, es simultánea la fiesta. Exactamente. La fiesta de los pescadores surge con el padre Duto, o sea, cada uno de estos inmigrantes del sur de Italia había traído un santo, una patrona, una virgen, o sea, todos tenían un santo de referencia del pueblo de origen. ¿Qué pasó? En el barrio, en la parroquia, todos querían tener la figura, la figura del santo. Entonces, si uno entra a la parroquia en un altar lateral, hay toda una cantidad de santos y santas de cada uno de estos pueblos. Y claro, cuando Duto empieza a pensar en hacer una fiesta de los pescadores, todos querían poner a su propio santo. Claro, claro. Entonces él, en una cuestión bastante interesante, como yo siempre digo, bastante democrática, dice, bueno, vamos a poner a San Salvador, que es Jesucristo. Entonces, de esa forma puede aunar a todos ellos sin que se peleen y que esté esta imagen de San Salvador, que es la que está en la cúpula de la iglesia, es la que después se hace también en la escollera y es la que se lleva la procesión en andas, que se va llevando la procesión. A el Cristo de la escollera sur. Claro, exacto. Siempre San Salvador. Ese es el santo, digamos, no es el santo específico de los pescadores, ¿no? Pero se instaura como ese santo para cobijar a todos los pescadores de las distintas ciudades, porque yo no te digo ni regiones, ciudades de Italia que vivían allí. Y mientras te escuchamos vamos recobrando nombres de calles, porque Padre Duto es una calle, San Salvador es otra calle, de la zona del puerto. Elisa al verde boche, que es de las damas vicentinas. Exactamente. Y pienso, bueno, en algunos nombres me han dicho alguna vez que la avenida Juan B. Justo era la avenida cincuentenario, que siempre fue el límite, el comienzo del puerto. Exacto. Es el límite natural quizá, pero que, digamos, nunca tuvo modificación. O sea, quienes vivían en el puerto decían voy a Mar del Plata. No decían voy al centro, voy a Mar del Plata. Y quienes somos de Mar del Plata aún hoy decimos voy al puerto. Creo que lo tenemos, por lo menos de mi generación, muy incorporado. Es decir, voy al puerto. Todavía tenemos esa imagen de ese sector de la ciudad separado y que la avenida Juan B. Justo, antes cincuentenario, se llamaba así por los 50 años de la ciudad, cuando le ponen ese nombre y después Juan B. Justo era justo en un gobierno socialista, la bautiza con ese nombre, pero es el gran límite del puerto y la ciudad, ¿no? Es el gran límite. Y el puerto está identificado con un club también, ¿no? Que es Aldocibi. Aldocibi le debe su nombre no a italianos. No. Digamos que uno siempre dice es el club de los italianos, ¿no? Desde el hoy. Aldocibi que se ha dado más a conocer también por el tema de que llegó a primera. También está Talleres, Banfield. Hay otros clubes. Y Florida en algún momento. Exacto. Pero digamos que Aldocibi en el último tiempo como que no acaparó más la imagen de vincularse al puerto, al tiburón, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver porque más allá de que sus fundadores y el nombre viene de los cuatro ingenieros que son los que diseñan y construyen el puerto, que eran cuatro franceses y que las iniciales de sus apellidos forman Aldocibi, con el paso del tiempo esas comisiones directivas uno empieza a leer y empiezan a aparecer los italianos. Entonces uno va haciendo la historia del club y vas viendo que ya desde el año, se fundó en 1913 y ya desde el año 22, 23 aparecen los italianos pescadores en las comisiones directivas, que son apellidos que se conocen bastante por aquella zona. Me pareció ver una fotografía en el libro del festejo del primer campeonato en 1973. Sí, exacto. Que están en el camión de Mústico, creo que es. Claro. Que era uno que jugaba. Manija Mústico. Claro. Vareador de Aldocibi, claro. Exactamente. Y ese es el camión del padre, entonces salieron a festejar por las calles, ¿no? Pero bueno, después se dio la otra pica con otro club de la ciudad que es Alvarado, pero eso es posterior. Es de los 90. Claro. Eso es de los 90, claro. Cuando estamos viendo eso era otra historia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, inclusive, bueno, no había rivalidad con ese club. La tendría con talleres y con banfios, Aldocibi. Sí, sí la había, pero no era tan visible o tan firme como ahora. Aparecen también en el libro bodas y entierros, que eran ceremonias muy concurridas. Sí. A ver, quienes vivían allí normalmente se casaban en la Sagrada Familia, no era que iban a otra iglesia. Y la boda en sí era todo un gran acto, más allá de lo que puede pasar hoy en día. Digamos, los italianos tienen la costumbre de cuando se casan tirar confitos. O sea, este tipo de cosas se reproducían acá. Esa tradición era muy fuerte. Y bueno, normalmente se casaban entre italianos también. Eso es interesante de observar. Sobre todo en las primeras décadas. El nivel de endogamia, o sea, que se casen entre ellos es muy alto. Y no en endogamia de país, o sea, italiano con italiano, italiana, sino del pueblo. O sea, del mismo pueblo se casaban. O sea, fíjate, imagínate, ¿no? Qué red social tan tensa y tan fuerte. Entonces, la fiesta era un gran acontecimiento. Y se veía, se saludaba al famoso, saludaban en el atrio, en el altar, pero también era un acontecimiento del barrio. Lo mismo que cuando moría algún pescador. Y bueno, y sobre todo cuando se daban estas grandes tragedias que se dieron en el mar. Yo ahí relato la más fuerte. Bueno, creo que todos coincidimos en eso. Que es la que, lamentablemente, mayor cantidad de pescadores murieron. Que es la famosa de Santa Rosa. Que el agosto del 46, en donde pierden la vida una gran cantidad de pescadores. Y te digo que la gran mayoría de los libros que uno de anecdóticos, ¿no? Que uno encuentra en el cuarto, siempre se detienen en este momento. Porque marcó a toda esa comunidad, ¿no? De una forma muy fuerte. Y bueno, y generó también que después, a partir de ese momento, la fiesta de los pescadores. Se hicieran las famosas, cuando se entra al mar con la lancha. Esa ceremonia de flores, ¿no? En el mar, recordando a aquellos que murieron. Tiene varios episodios esa fiesta de los pescadores. Recuerdo, bueno, el palo enjabonado, ¿no? Y lo de los fideos, que también es muy atractivo para los medios en general, que vienen a cubrir eso. Claro. Originalmente, la fiesta tenía, más allá de la parte religiosa, que era la misa en la iglesia, toda la procesión hasta la banquina y la ofrenda floral y todo eso. Además, juegos, actividades en la banquina. Entonces, la banquina era, además que se hacía en enero, te imaginas que hacía calor. La banquina era como un anfiteatro natural, en donde se hacía el palo enjabonado. Se hacía un juego que era la pesca del atún, que eso viene también del sur de Italia, de Sicilia, en donde uno de los pescadores nadaba como si fuese un atún y otro trataban de pescarlo con una barquita que hacían ahí. O sea, eran situaciones muy interesantes y de mucha recreación, pero que las traían de Italia. Por eso, juegos venían de allá y los pudieron hacer aquí. Así que sí, sí, se hacían ahí en la dársela, en la banquina. Hoy hay familias muy poderosas de Mar del Plata que tienen su actividad en el puerto, que están identificadas, apellidos muy conocidos, inclusive de ese club que mencionamos previamente. Lo que te quería preguntar es si hicieron su riqueza en la Argentina, ¿arrancaron de cero o ya venían con algo de Italia? No, arrancaron de cero. Uno de esas historias es increíble, pero arrancaron de cero la mayoría pescadores. Después empezaron a ver la posibilidad del envasado de anchoitas. Y ahí el saladero empezó a producir, a crecer estas grandes, hoy grandes empresas, pero que originalmente son empresas familiares y de paisanaje. Porque yo siempre digo, estaba el pariente, el tío, el primo, eran las grandes familias y el que llegaba del mismo pueblo iba a trabajar ahí, sea a la lancha o al saladero. Así que no, no, arrancan de ahí, después sí, con el paso del tiempo, con políticas económicas que en algún momento favorecieron también ese crecimiento, la expansión de estas grandes empresas, después ya de tener grandes barcos también. O sea, vos ves cómo va creciendo, pero que surgen los años 20, 30, 40, son del siglo XX. Y el astillero, el más emblemático, también surge de cero alguna vez. Entonces entrevisté a Federico Contessi y me decía que había llegado sin nada. Nada, sí, 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 él también, él también, él también es de posguerra Contessi y lo que pasa es que él no es de la región del sur de Italia, pero se establece allí y bueno, y empieza también a generar, el primero creo que fue, y después se van multiplicando otros astilleros, pero el más antiguo creo que fue ese. Hay una sección también en el libro, personas y personajes del puerto, ¿cómo los elegiste? Eso fue un poco, en algún momento también un homenaje, porque cuando yo empecé a hacer la investigación, cuando empecé con la inmigración italiana hice muchas entrevistas orales y en muchos casos encontré gente con la que realmente cuando uno hace una entrevista te cuenta tan bien su propia historia, se abre, después gente que conozco también por amistad y me pareció interesante, bueno, en un primer momento son dos matrimonios, uno de la Puglia y otro de Sicilia, que pude entrevistar a ambos, o sea que eso también es muy lindo en el momento de la entrevista poder compartir esas historias de vida y después sumé a dos personajes que a mí me parece que son referentes del puerto, que uno es Viaggio Bottola, que fue el primer presidente de la Casa de Italia y el otro es Rafael Vitiello, que es hoy el presidente de la Casa de Italia y nada, es un referente de la italianidad y del puerto, claramente. Bottola es de la isla de Ischia que mencionaste previamente. Exactamente, Bottola es de Ischia. Y Vitiello es de Torre del Greco. Torre del Greco, que es una ciudad muy cerquita de Nápoles, muy cerquita, está ahí, cerquita de allí. Betina, y en cuanto a las residencias, en general se quedaban en el puerto, aunque hicieran dinero, tuvieran la posibilidad de comprarse la mejor residencia en el barrio Los Troncos, ¿seguían viviendo en el puerto? En un primer momento, sí. Ya después la segunda generación se empieza a correr. Pero quienes llegan en los 20, 30, 40, o sea, esa primera generación de inmigrantes, viven allí, construyen la casa propia, ese anhelo que creo que todos los inmigrantes tienen de cualquier origen, la construcción de la casa propia, la empresa, en muchos casos, o la lancha, con las posibilidades, porque estaban cerca del lugar de trabajo también, y eso es importante destacar. Ya a partir de la segunda generación, además de la casa, vivir ahí, sus hijos a esas escuelas, o sea, muy concentrados en la zona, ya a partir de la segunda generación, algunos se van del barrio, pero no se van muy lejos, ¿eh? Toda la zona, digamos, de Juan B. Justo, ahí no más. Barrio San Carlos, claro. O por ahí Los Troncos, pero no van a Constitución, digamos. Estar en esa zona, porque también estaban las fábricas y las empresas ahí, que obviamente crecieron muchísimo con el paso del tiempo, pero nada, la cercanía al puerto era importante también, así que bueno. Mencionaste Sagrada Familia. ¿La Gruta de Lourdes es ajena a la comunidad italiana? Mirá, la Gruta de Lourdes, en algún momento había pensado en hacer una breve reseña de la gruta. En realidad la gruta surge, sí, están vinculadas, la parroquia está vinculada, y las monjas que estaban en el Colegio Inmaculada Concepción. Entonces ahí, que no están tan vinculados por ahí con lo italiano como sí lo es el Padre Duto, por ejemplo, todos los curas que venían de Don Orione. Pero sí estuvieron muchos italianos colaborando en la construcción de esa gruta, no eran todos del puerto, eso es interesante también observarlo. Si vos entras a la gruta hay una parte donde hay unos bancos con nombres, y si vos lees esos nombres no son del puerto. Son los italianos que habían llegado quizás un poquito antes, a principios del siglo XX, y que ya tenían cierto poder económico. Yo siempre digo, eran ya como un poco la elite de los italianos de Mar del Plata, y que no eran los que habían llegado en los 20, 30, 40. Y son ellos un poco los que colaboran en esa construcción de la gruta. Y si recorres lo que sería el Viacrucis, que está señalado en la gruta, en las piedras y en las placas vas a encontrar la historia del puerto, con la referencia a los naufragios, milagros, plegarias, pedidos de sanación. Es impresionante, y de todas las épocas. Sí, la cuestión de la religiosidad es algo muy fuerte. Yo al principio te decía, se los decía que eran rojos, que eran ateos, y qué sé yo. Pero son dos cosas, yo siempre digo, son como dos cosas distintas, porque el italiano de por sí es muy creyente. Y me han contado experiencias de decir, no sé, dejé la lancha sin manejar, y San Jorge, como dicen ellos, me guió hacia el cardumen y pesqué un montón. Y eso está muy vivo en el relato de estos pescadores, no de los actuales, de los que vinieron en aquel momento. Entonces, la cuestión de la religiosidad y de la creencia es algo muy presente y muy fuerte entre estos grupos. Es muy fuerte. Me hiciste pensar y recordar, cuando hablabas de las monjas de la gruta, hubo ahí, no sé si sigue estando, un hogar o un centro asistencial. Sí, 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 está en un hogar de ancianos, de enfermos crónicos, creo que se llama ahora. Está en el mismo, o sea, está atrás de la gruta, digamos. Claro, claro, claro. Está en el mismo edificio. Eso se construye en los 40, más o menos, también por voluntad de estas monjas que estaban gestionando, digamos, la gruta y gestionan también ese hogar. Bettina, ¿y hay vínculo familiar con la comunidad italiana? ¿Sos descendiente de italianos? Sí, soy descendiente de italianos, tanto de padre como de madre. Pero lo gracioso, bueno, creo que la mayoría. Tengo uno que es del sur y otro que es del norte. Mi apellido es del norte, pero mi madre era del sur. Nada, esas uniones se dan en muchos casos. No vínculo con el puerto. Nunca viví en el puerto, pero sí tengo ascendencia italiana. ¿Y qué dicen los familiares de los libros y de las investigaciones? A todos les gusta. En el caso del primer libro que hice sobre inmigración italiana en general, ahí sí me detuve en una región que es el Véneto, que es de donde vienen mis familiares por parte paterna. Y bueno, un poco reconstruí la historia familiar, pero también de este grupo de inmigrantes que llegaron a fines del 19 y principios del 20. y que, bueno, se asentaron en distintas zonas de la ciudad. Y en uno de los lugares que más se asentaron fue en el barrio San José. Y que también estuvieron... Ahí podría encontrar algún vínculo con Don Orión. Claro, ahí andaba Don Orión. El padre Dutro. Digamos, fue el padre Dutro el que vio esa posibilidad. Y después se construye San José, la iglesia. Así que nada, está muy vinculado ahí. Bettina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y voy a recomendar, como hacemos habitualmente en el cierre del programa, un libro de Udem, un clásico de Udem, literatura y política de Aymara de Llano. Te lo recomendamos. Y nosotros nos reencontramos en el próximo encuentro de los otros libros. ¡Suscríbete al canal!